Música Virgencita del Carmelo, florecita y hierbabuena Reciba mi saludo, que traigo en hora buena Reciba mi saludo, que traigo en hora buena Virgencita del Carmelo, florecita y hierbabuena Música Libra a tu pueblo, esta terrible pandemia Haznos más humanos, útil a Dios y a la patria Haznos más humanos, útil a Dios y a la patria Libra a tu pueblo, esta terrible pandemia Música A tu sagrado Hijo, nuestro Padre y Señor Le rogamos perdón, por nuestras faltas de amor Le rogamos perdón, por nuestras faltas de amor A tu sagrado Hijo, nuestro Padre y Señor Música Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Música Cubre con tu manto, a tu pueblo pecador Música Cubre con tu manto, a tu pueblo pecador Reca por nosotros, Santa Madre de Dios Música Carmelita en este día, te brindo mi canción Con la confianza en el alma, que habrá paz en mi nación Música Con la confianza en el alma, que habrá paz en mi nación Carmelita en este día, te brindo mi canción Música Gracias por la lluvia, el sol y mi familia Música Por mi iglesia católica y tu gran misericordia Música Por mi iglesia católica y tu gran misericordia Gracias por la lluvia, el sol y mi familia Música Música Música